Tiene un jeito ya, jugando de la misma forma en casa, afuera, contra el rival que sea, intenta imponer las condiciones, creo que dio cierto de esa manera, y bueno, no está faltando hacer gol, pero en cuanto a juego, a posicionamiento del campo, la cantidad de finalizaciones, pero bueno, si, si usted me dice, se preocupa y queremos ganar, esa es la verdad, y tiene que ganar. A ver, ganar no importa cómo, yo no conozco preparar un juego para jugar de cualquier forma, seguramente vamos a intentar mantener y sustentar lo que venimos haciendo porque son buenos juegos, y creo que por lo menos de estos últimos tres juegos es inacreditable que sacamos solo un punto, pero bueno, es así, tenemos que seguir trabajando y mejorando siempre se puede, pero, pero si hoy tiene que haber un ganador, seguramente, seguramente va a coincidir también, que hicimos méritos para para ficar con otros puntos. Chachi, buena noche. Buenas noches. Hoy, en dado momento, en segundo tiempo, se hizo aquel gesto, es necesario que una bola entre, ¿no? La tédica estaba creando mucho y la bola no entrava. ¿Cómo trabajar, hasta con sus jugadores, el lado psicológico, para que eso no genere una ansiedad también, principalmente de jugadores de frente, ¿no? No, y... Y, bueno, aquí, mantiendo la manera, la forma que acerta, o yo creo que él acerta por como venimos jugando y, bueno, y está convencido que la bola va a entrar. Y, bueno, así que, nada, trabajar, recuperar, no tuvimos jugadores machucados hoy, que es muy importante para nosotros, y, bueno, poco tiempo para preparar el juego de la Copa del Brasil, así que, nada, ahí, viajar ahora, y ficar en el CT, dar entreno mañana, y ya, o terza, estamos viajando nuevamente. Pero, pero yo estoy convencido que la forma es esta, porque, a ver, siempre, siempre falo, es difícil cuando el resultado o no es el esperado, el mejor. Pero, tengo que volver a hablar, aunque sea reiterativo, que jugando de esta manera, vamos a ganar muchos jugos. Buenas noches, Kudê. Buenas noches. A su formación en el medio de campo hoy fue diferente, ¿no? Se colocó o Edenil, se colocó o Johan, fue una preocupación en relación a los otros jugos, se fue sorprendido, tomó gol, logo, en el inicio, se resolvió fechar más un medio, ¿te agradó? Sí, hicimos un gran primer tiempo, pero en el inicio, sí que hablamos para no, ¿cómo hablarte? No, 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 no tomar riesgos de más, porque los primeros 15 minutos no podíamos tomar un gol, por lo que ha acontecido en los últimos dos jugos. Entonces, tomamos más recaudo, ayer que fuimos más cautelosos, y a partir de ahí, crecieron en el juego, que fue lo que sucedió. Ahora, no sé, vamos, en el próximo juego vamos a secuestrar el jugador. Kudê, usted habló a poco ahí que ahora el Atlético ya tiene un estilo de juego dentro, fuera de casa. ¿Coincide con usted? Sí, coincide. Eso es bueno. Coincide, coincide, en los últimos jugos a gente está viendo ya un estilo Kudê en el Atlético. En el último juego que usted habló, el Atlético me contrató para eso. ¿Fora los resultados, es eso que usted quiere del equipo? Sí. Porque el Galo no ganó en los últimos jugos. Sí, eso, obviamente que estoy contento con el jeito que te voy a volver a hablar, para eso me trajeron para mí, para aquí, para jugar de la manera que juegan mis tímenes, y el jeito está dando cierto. Obviamente quiero ganar, y tengo que ganar. Es un clube grande, un clube importante, con las responsabilidades, y tengo que ganar. Y yo tengo certeza que vamos a ganar, pero para eso necesitamos mantener esta intensidad, este juego, la generación de los jugadas, la cantidad de finalizaciones. Lo que hablábamos antes, los últimos tres jugos, 66 finalizaciones, y hicimos dos goles. No es normal tampoco por la cualidad de los jugadores que tenemos, pero vamos a seguir buscando la golería rival, vamos a seguir haciendo muchas finalizaciones, vamos a intentar seguir jugando con la bola, teniendo dominio del juego, que es lo que viene sucediendo. Y bueno, estoy convencido, y los jugadores también, y la directoría también, de que jugando de esta forma va a dar cierto. Me permite fugir un poquito del tema del juego, usted ya habló, y es un hecho, el Atlético tiene un elenco enxuto, con pocas alternativas, numericamente mismo hablando, principalmente en el sector ofensivo. El Atlético hoy jugó contra el Santos, que es un time que historicamente usa muchos garotos de la base. El club tiene esta cultura, el Atlético en los últimos años tiene menos esta cultura de usar los meninos. Quería preguntar cuál es la su avaliación de la base del Atlético hoy, usted tiene algunos garotos en su elenco, tiene el Cadu, tiene el Isaac, ¿elos conseguen suprir este elenco? Vamos intentar que, de quien necesitamos ayuda, cuando tenga que jugar, se encuentre de la mejor manera posible para no sufrir la troca de categoría. Pero bueno, hacer una evaluación, para mí es muy difícil, tenemos muchos juegos de trabajo, sí que tenemos dos, tres garotos trabajando con nosotros, e intentamos que en el tiempo puedan ayudar. Ainda no ha tocado participar el Cadu, pero sí el Isaac, y bueno, obviamente que senten a veces hay diferencias de categoría, pero es tiempo, es tiempo y tenemos que tener trabajo y paciencia, como yo como entrenador, para dar lo mejor, la condición para ellos. Pero vamos a precisar, vamos a tener que ayudar, seguramente va a ser. No, no es tanto la conversa, estoy convencido de que la bola va a entrar, y él también, por eso habla en eso, y a veces en fútbol, todos, hallamos diferentes cosas de hablar, de ver un juego, pero cuando todo el mundo coincide, y ustedes coinciden, que hablamos, por eso en brincadeira yo procuro para él, pero es la verdad, todos coincidimos en que este hecho es la manera, es la forma, y espero que todos coincidamos en que la bola tiene que entrar, va a entrar, yo estoy convencido que la bola va a entrar, te falei antes, Atlético tiene muchos jugadores de calidad, de muchos buenos finalizadores, y bueno, tenemos que generar más situaciones y vamos a hacer lo que no podemos, dejar de hacer grandes partidas como ahora, entiendes, porque eso es importante, porque con seguranza la bola va a entrar. Y bueno, nada, hablar para el torcedor, que como siempre falo, hallo que esta manera que el torcedor se siente identificado, más que es ganar, y nosotros también. Entonces, asumimos esa responsabilidad de que tenemos que ganar, pero voy a seguir hablando que, jugando de esta manera, va a ganar. Sí, es un campeonato brasileño que me gusta mucho, por eso que se habla, tiene muy... mucha calidad, muchos times que juegan muy bien, pero es un campeonato muy longe, y lo que tenemos que mantener es la idea, la forma, y eso es lo que va a la larga va a pagar, por hablar, va a pagar, porque si no... por eso hablaba que lo más importante es mantener la forma que venimos jugando, y yo creo que vamos a ganar muchos jugos jugando así, pero tenemos que mantener, y ese es el convencimiento. Por eso, yo hablaba antes que en el inicio del Brasileiro, que lo más importante era preparar el grupo, porque ustedes están...